Soy Gregorio Samarripa, nací aquí en esta casa, aquí crecí, hace 54 años llegué a esta zona, no había nada, eran campus, vivíamos sin servicios públicos, sin agua, sin luz, sin drenaje, a la buena de Dios como decimos aquí. Y empezamos a crecer una familia de 12, aquí nació el décimo, el noveno, el octavo y empezamos a cultivar, esto era de temporal, pero se creó por allí un pozo con el que empezamos a regar, a cultivar alfalfa como la que están viendo aquí, cebollas, rábanos, repollo, coliflor, calabacitas o calabaza, entre otras cosas. Y luego ahora veamos la modernidad, ahí tenemos edificios como Torre Norte, como Terceto, que circundan estos campos y que hacen que la gente, como la que está cortando la alfalfa, de la cual iremos un ratito más, haya tenido que llevar sus vacas a otra zona. Tenemos también la parte de los establos, ya nomás quedan las huellas, donde estuvieron ahí como 100 vacas. Y tenemos el recuerdo de lo que decían nuestros papás, que donde bramaba una vaca no había hambre, en consecuencia eso era muy típico de los ranchos. Y luego empezamos a plantar árboles, a tener aparte de vacas, borregos, caballos, que son el complemento en un rancho. Y era nuestra crianza, llegamos a la primaria, donde teníamos que caminar 7 kilómetros para llegar a ella, cuando el horario en aquellos tiempos era en dos veces, en la mañana y en la tarde. Y luego la secundaria, la secundaria, pero en la primaria, pues todavía nos tocó ir descalzos hasta el cuarto año de primaria, porque aquí no había para sacar para zapatos o charoles o ahora, ¿no? Y después de eso, llegamos a Jesús María, caminando otros 7 y fracción de kilómetros, para ir a la secundaria, y después la preparatoria, una parte en Jesús María y la otra parte en Aguascalientes. Y la universidad la hicimos donde está ahora la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde antes eran elegidos los pochitos, que también fue parcela como ejidatario de mi señor padre. Ellos fueron expropiados o donados las tierras para hacer la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo que hoy se conoce como esa gran casa de estudios, y fue como llegamos a esta en el 62-63, llegamos aquí a esta zona en la que nos encontramos, que es Maravillas, municipio de Jesús María. Es la historia de la vida como empecé yo aquí a crecer. Doce hermanos, una familia compuesta de dos hermanos, cuidando las vacas, que era el oficio que teníamos aquí la mayoría, y después ya buscando una nueva forma de vida, y por eso creo que me orilló a ser abogado.